La pérdida. Habitación gris del interior de un apartamento a las afueras de Madrid. Una infinita tarde de primavera. El silencio que suele inundar la escena solo se ve roto por el sonido de aplausos ahogados en la lejanía. Bañada por el amarillo crepuscular que se cuela en la estancia, una mujer de mediana edad mira absorta a la silla vacía en el otro extremo de la mesa. No hizo otra cosa durante aquel día, ni se molestó en llamar a ninguna de sus hijas. Como de costumbre, dedicarían a su madre palabras de ánimo y algún consejo vacío, pero ella nunca había dejado que nadie la diera lecciones. ¿Qué sabrán ellas del luto? ¿Qué sabrán ellas de lo que es perder a la persona a la que has dedicado media vida? Treinta años a su lado. Treinta años compartiendo el amor, el tiempo, la alegría, el compromiso, el aburrimiento. Una vida sin secretos. Uno con otro. Al apresurado funeral solo pudieron asistir el párroco y dos de sus hijas. Formal, sin lágrimas y sin consuelo. Así fue la despedida. Ahora mataba el tiempo observando los pequeños charcos de lluvia que se habían formado en la terraza. Había desistido en su misión de intentar mantener la casa pulcra. Ni con el jabón ni con la valleta alejaría los recuerdos que impregnaban las paredes. ¿Y he de vivir yo después de haberte marchado? Se preguntaba confinada en la habitación, atrapada en su propio dolor.